Científicos de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, realizaron un gran descubrimiento para las parejas con problemas de infertilidad. Con tan solo un trozo de la piel de la mujer y el esperma del hombre, se podrán crear bebés. Los científicos hicieron pruebas en ratones y al proceso lo denominaron como vitrogametogénesis o IBG. Ellos afirman que en pocos años podrían estar siendo utilizados por los futuros padres para dar vida a embriones humanos. Pero eso no es todo, también podrían escoger los rasgos del nuevo miembro de la familia. Según los expertos, alrededor del 10% de las parejas en edad reproductiva en los Estados Unidos tienen problemas para concebir. Precisamente es en el estado de California donde muchas de las parejas tienen la mayoría de los niños. Muchos de esos bebés vienen al mundo con problemas. Con esta tecnología, muchos aprovecharán para buscar el bebé perfecto. ¿Se animaría usted a probarlo? Patricia Izquierdo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Comenz교, ¿Qué diabos humor? ¿ вер ver? Me refiero, no eres obeneρη. Muy bien. Querido, No eres vidéos.